Someteos unos a otros en el temor de Dios Ahí empieza, someteos unos a otros en el temor de Dios Todas las relaciones que tenemos que tener Padre, hijo, empleados, esposo, esposa, etc Esa es la plataforma de todo lo demás Es someternos unos a otros en el temor de Dios ¿Qué es lo que implica? Consideración, respeto, dar valor a la otra persona Ser digno, escuchen lo que les digo Transparente, empático Hacer con el otro como quieres que hagan contigo No engañarlo, no manipularlo, no mentirle Servirle desinteresadamente Searle lo mejor, ser humilde El sometimiento que tanto la gente lo ofende Someterse, el sometimiento implica una disposición a no disputar O sea, no seas contencioso Servir nomás, amá, da Eso significa Sometimiento, disposición a no disputar Y para someternos unos a otros Primero necesitamos estar sometidos a Dios Lo cual implica lo que Jesús dijo en Mateo 16, 24 Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz Y sígame Eso implica el sometimiento Someter nuestra voluntad a la de Dios El orgullo impide que sometamos nuestra voluntad a la de Dios Y debemos aborrecer nuestro orgullo Y en sentirnos más que otro Porque el Señor dice estimando a los demás como superior a uno mismo ¿Y sabe qué es el orgullo? Yo soy mejor que mi esposo Yo soy mejor que mi mujer Yo soy mejor que aquel vecino Yo soy mejor que aquella Yo me considero mejor que todos los demás Ese es el orgullo Pero el decir fallé, acepto, pido perdón Eso es humildad Y en ese camino no hay fracaso Y no hay por qué No tiene que haber infidelidad, abuso ni nada Podemos caminar con una familia cristiana seria Que seamos luz realmente en este mundo